¿Cómo están, gente? En el video de hoy vamos a ver cómo Maduro, el dictador venezolano, queda totalmente en evidencia con, bueno, una frase que él dice que no mencionó y el archivo lo condena. Vamos a verlo. Empezaron a decir en el mundo, Maduro anuncia que va a ganar las elecciones por las buenas o por las malas. Jamás, jamás, yo diría eso. Jamás lo dije. Jamás lo dije. Máxima unión y movilización cívico-militar, que el equipo gana. Y vamos a ganar, por las buenas o por las malas. Vamos a ganar, siempre a ganar. Nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil fratricida, producto de los fascistas, garanticemos el más grande éxito, la más grande victoria de la historia electoral de nuestro pueblo. Lo quiero hacer por las buenas. Pero si tengo que hacerlo por las malas y convertirme en un dictador, y convertirme en un dictador, lo voy a hacer por las malas. Que lo sepan y ustedes saben que yo no hablo por hablar. Me quieren sacar de aquí para ir por ustedes, compatriotas. Para ir por su vivienda. Aquí no me saca nadie, caballero. Aquí no me saca nadie, caballero. Que el equipo gana. Y vamos a ganar. Por las buenas o por las malas. Vamos a ganar. Siempre a ganar. Está dicho. No digo más. A buen entendedor. Bueno, ahí está, chicos. Ahí veíamos cómo Maduro queda totalmente en evidencia, totalmente retratado, dirían en España. Bueno, con esa frase de ganamos por las buenas o por las malas, donde en su programa, porque este volvió a ser el programa, no sé cómo es que se llama, en contacto con Maduro, Maduro, no sé, algo así. Su programa, su podcast. Mencionó esta frase. Dijo eso que vimos. Él nunca había mencionado esa frase. Que ganaran por las buenas o por las malas. Que ganarían por las buenas o por las malas. Y en el archivo, muchas personas lo buscaron. Y bueno, hicieron ese compilado, ¿no? Donde no solo dice eso. Que van a ganar por las buenas o por las malas. Donde, si no ganan ellos, va a haber un baño de sangre. Si no ganan ellos, bueno, ya lo dijeron bien clarito. Así, o ganamos o ganamos. Lo dejamos bien clarito. El que entendió, entendió. Eso fueron palabras de Maduro. No es inteligencia artificial. No está editado. Lo dijo él en campaña. Hay también frases de archivo de otros años. También donde mencionaba lo mismo. Porque ya es una conducta recurrente, ¿no? De este tipo de gente como el dictador. Pero bueno, en esta campaña y en esta ocasión quedó súper, súper mega en evidencia. Vimos cómo mencionó lo del, bueno, en su momento lo del tema del baño de sangre. Que se lo cuestionaron y también lo negó en otras entrevistas. Dijo que se sacó de contexto. Recuerdo palabras del fiscal general de la dictadura, Tarek William Saab. Dijo que no, que se sacaron de contexto esas frases del presidente. Que él no se refería a un baño de sangre cuando dijo un baño de sangre, ¿no? Pero bueno, entonces en esta ocasión queda totalmente, bueno, es claro, ¿no? Es claro cómo esta gente miente. Miente, miente sin pudor. Y mucha gente lo cree. La gran mayoría ya no les cree absolutamente nada. Pero hay gente que, bueno, aún se cree las mentiras de esta gente. Entonces, no, como dicen los abogados, ¿no? A confesión de parte, relevo de prueba. Me da risa porque ahí están las evidencias, ¿no? De lo que iban a hacer. Son muy, muy dando pistas, ¿no? Muy, a ver, nada sutiles. Nada sutiles con lo que hablaban. Pero dentro de lo que es la campaña electoral se entiende. No, es que ellos hablan con ese lenguaje más combativo, más de militar, más de guerra. Pero en realidad lo que estaban diciendo era confesando lo que iban a hacer. Lo que no iban a ganar con los votos lo iban a tomar por otra forma, ¿no? Sobre todo muy claramente cuando dice o ganamos o... Bueno, no, ustedes lo vieron. Cuando dice el que entendió, el que entendió, entendió. Eso no era un mensaje para lo suyo. Eso era un mensaje para todos los demás. Para la oposición y para la gente que adversa al gobierno, que no quiere a esta gente, ¿no? A estos dictadores. Y bueno, nada, una vez más queda por sentado. Si ya no había sido suficiente con todo lo que hemos visto, que esta gente miente, miente y miente y miente sin ningún tipo de escrúpulos. Vemos cómo lo hacen impunemente, lamentablemente, con total impunidad. Y hay gente que los aplaude y los celebra, ¿no? Porque como veíamos en ese programa, estuvieron un montón de... Estuvo. Un montón de influencers, cantantes. Estuvo... Me dio mucho dolor porque vi ahí que estaba el cantante Roberto Antonio. Yo sé que él era el chavista, ¿no? Pero pensé que ya no estaba apoyando estas sinvergüenzuras que se están dando en el... Bueno, actualmente. Pero no, sigue ahí, sigue ahí apoyando. Está la melodía perfecta, como le llamo yo, la melodía imperfecta. Y bueno, todo un montón ahí de idiotas, de funcionales, tontos útiles que sirven a la propaganda del régimen. Entonces, bueno, nada, chicos. Una vez más, esta gente queda retratada, quedan en evidencia como lo mentirosos y perversos que son. Y eso. Nos vemos en el siguiente video. Seguiremos viendo más noticias y seguiremos informando. Nos vemos en la próxima. Recuerden suscribirse, comentar y darle like. Súper importante para que me apoyen y hagan crecer el canal. Nos vemos. Un abrazo a todos. Chao. Chao.